El eslogan de este año es comprar manos de emprendedoras misioneras. Justamente encontramos en el hipermercado Libertad la posibilidad de poder contar con un espacio, con las características con las que están viendo, para poder tener a nuestras emprendedoras y mostrar obviamente su producción y también comercializarla. En un año complicado es importante tener este tipo de oportunidades para generar ingresos. Exactamente, ha sido un año complejo por el COVID, por la pandemia, y hemos respetado y todas las emprendedoras también han sabido respetar el aislamiento social obligatorio. Y encontramos con el hipermercado Libertad, con el paseo precisamente, la posibilidad de que hoy puedan estar mostrando su producción y vendiéndola con todas las medidas de bioseguridad correspondientes. Y bueno, obviamente, controlándonos, cuidándonos entre todas, pero también encontrando este espacio para que ellas puedan vender sus productos. ¿Cuántas emprendedoras hay hoy acá y qué se puede encontrar también para la gente que quiera venir? Bueno, hay alrededor de 30 productos misioneros, ¿sí? Porque ellas hoy están trabajando de manera asociativa, entonces la idea es que puedan estar todos los productos, pero está una en representación del grupo. Así que tenemos emprendedoras legislativas, tenemos emprendedoras de desarrollo humano en la Municipalidad de Posadas, y también tenemos emprendedoras en nuestro registro provincial de emprendedoras que están participando hoy. Así que hablamos de más de 30 productos, de 30 productos artesanales que hoy se están exponiendo. ¿Van a estar hasta el día domingo? Sí, vamos a estar desde el día de hoy hasta el día domingo, hasta las 18 horas, sí. El horario de atención del hipermercado Libertad es de 9 a 18, así que es el horario que nosotras también vamos a acompañar. Me decías que en noviembre está la posibilidad de volver a hacer otra similar. Sí, estamos, en noviembre se desarrolla la Semana Mundial del Emprendedurismo, y en ese marco estamos desarrollando una serie de capacitaciones, sí, a través de los webinars, y también una actividad presencial en Aristóbulo del Valle con un grupo de emprendedoras de esa zona. ¿Y para Navidad? ¿Se espera algo también? Sí, sí, estamos con varios proyectos para Navidad. Si podemos contar de nuevo con este espacio que tan gentilmente nos han cedido, seguramente lo haremos acá, y si no, bueno, estamos buscando otras opciones también para que puedan ser al aire libre, para que puedan participar un poco más de emprendedoras, siempre y cuando el protocolo sanitario nos permita hacerlo. ¿Cómo viste el movimiento de la gente en lo económico? ¿Preguntó? ¿Compró? Sí, porque estamos en el Paseo del Hipermercado, que es un lugar que sí o sí la gente pasa por acá cuando vienen a hacer sus compras, así que vienen y preguntan, preguntan precios, preguntan los productos, y también preguntan cuánto tiempo vamos a estar, así que desde ya los invitamos a todos, vamos a estar desde hoy día jueves, hasta el día domingo, hasta las 18 horas, para que puedan venir y, bueno, comprar producción misionera en manos de emprendedoras. La verdad que es una buena entrada para nosotros, que estábamos sin trabajar, ¿no es cierto? Pero somos 17 emprendedoras de distintos lugares, que algunos exponemos solo acá, otros en la Costa Negra, y también en el Paseo Boceti. ¿Cómo surge esto acá de venir al Paseo del Hiperlibertad? ¿Cómo hacemos? Surgió de, sería de la parte de la Expo Mujer, sería como una Expo Mujer, pero más pequeña, ¿no? Sí, la subsecretaria nos invitó, así que nos vinimos acá a sacar un poquito nuestras cosas en venta también. Darnos un poco cómo se organizan para trabajar, me contabas anteriormente que por ahí cuando no está una emprendedora, ¿ustedes venden la mercadería igual? Sí, nos turnamos de a dos, o de dos por grupo, y vendemos de todo lo que está acá, no sé si usted o no esté la emprendedora, se vende igual, así que el que viene a comprar algo, si no están los dueños, igual los vendemos igual. El primer día, ¿hasta cuándo van a estar y hasta qué horario? Estamos desde hoy a las 9 de la mañana hasta las 6, 18 horas sería, hasta el domingo a las 18 horas. ¿Todos los días es corrido? Sí, todos los días corridos, de 9 a 18 horas. ¿Qué puede encontrar la gente que venga a la feria acá? Uy, tener de planta, platos para adornar la casa, tener almohada, variedades, cosas hasta para Navidad, ya me empieza a ver así que hay muy buen precio. Si bien me dijiste vos que la pandemia acelera también lo que fue la forma de métodos de pago, hay que ayornarse lo que son las tarjetas y demás también que son una posibilidad. Sí, sí, ahora empezamos a trabajar con tarjeta de crédito y débito también, así que también es una buena posibilidad para nosotros y para los clientes también. Es el primer día, ¿ingresó la gente, consultó, preguntó? Sí, ingresó, preguntó, compró, preguntó dónde nos pueden encontrar, cuándo y cómo también, así que la verdad para ser el primer día bastante bien. Gracias.